Los tres delitos que nosotros trabajamos en colaboración con el MP es feminicidio, personas ausentes y delitos sexuales. Empezamos con una investigación pues bastante fuerte, porque tuvimos cuatro investigaciones de violación. Nos abocamos a la búsqueda de lo que ya teníamos. Con todo esto ahora sí que bien integrado, nos presentamos ante el MP para presentarle la información que nosotros teníamos. Sí existía mucho la desesperación y la angustia de que decíamos, híjole, ya viene el fin de semana y va a volver a atacar. Pues desgraciadamente sí lo hizo. Recuerdo ese día, el 16 de enero del 2019, estábamos ya casi a punto de cerrar. Cuando comienza a sonar el botón de pánico de los radios matras y comenzamos a escarbar para obtener la información. Tenemos una escena, tenemos casquillos, tenemos testigos, tenemos información de campo que nos está llegando a las áreas de análisis. Todos tienen una gran capacidad para hacerlo. Tienen la parte más importante y es que tienen policías que quieren ser policías. ¡H Romanticía! Los Dugos LosARRísicos Los Torres Losrados